Hola, pues bienvenidos de nueva cuenta al tarot del girasol. Ya te había comentado que las lecturas de exparejas estarían realizando signo por signo una semana sí, una semana no. Pues esta semana es en la que no toca hacer lecturas de exparejas signo por signo, sino que la vamos a hacer intuitiva, interactiva. Y fíjate que en muchas ocasiones conectamos mucho mejor con las lecturas intuitivas que con las que se realizan signo por signo. ¿Por qué? Porque ahí es nuestra intuición, nuestro corazón el que nos está guiando. Y bueno, pues hoy vamos a hacer nuestra lectura de exparejas con tres opciones. Vamos a utilizar el tarot de la noche para que nos cuente la historia que tú estás viviendo con esa personita y cómo podría evolucionar. Vamos a sacar tres arcanos mayores del tarot de Marsella. Y te voy a sacar en cada una de las opciones un mensaje del oráculo del amor. Así que vamos a comenzar a barajar. No me cruces manos, no me cruces piernas. Vamos a comenzar a barajar. Piensa en esa personita especial. Mírale a los ojos, mírala a los ojos al centro de su frente. Y bueno, pues vamos a ver qué podría estar aconteciendo en esta semana con tu personita especial. Estas cartas, como son pocas, no se pueden barajar tan bien, pero bueno, vamos a tratar de que queden lo mejor mezcladas. Bueno, mira, se acabo de voltear esta carta y esta es para todos los que estamos participando en esta lectura. Además, déjame decirte que es una carta muy positiva. Mañana, si les interesa, vamos a estar haciendo las doce lecturas de futuro inmediato en el amor. Esas iban a ser signo por signo y salen el día de mañana. Hoy es una intuitiva de exparejas. Vamos a comenzar. Opción 1, nuestros tres arcanos mayores. Opción 2, nuestros tres arcanos mayores. Opción 3, nuestros tres arcanos mayores. Vamos a dividir nuestro mazo del tarot de la noche en tres tantos. Y el consejo lo sacamos al final en cada una de las opciones. Piensa en esa personita especial. Míralo a los ojos, míralo a los ojos, al centro de su frente. Y bueno, pues vamos a tratar de conectarnos con su energía. Opción 1, opción 2, opción 3. En la opción número 1 vamos a colocar el pajarito de color rosa. En la opción número 2, el pajarito color maple. En la opción número 3 vamos a colocar el pajarito de color azul. Y en lo que tú terminas de compenetrarte y de elegir tu opción, pues mira, esta carta votó al momento de estar barajando las cartas. Y va a ser las veces del fondo de la lectura. Porque yo creo que esta carta es un consejo para ti. Pero también, si estamos preguntando por una expareja o tormento, esta carta nos habla de avances. Esta carta también tiene que ver con el retorno de una persona de nuestro pasado. Una persona que ya hizo un análisis concienzudo de la manera en la que se comportó con nosotros. Y que comprende que lo hizo mal y que podría estar incluso dispuesto a ofrecer una disculpa. Si tú buscas el equivalente de esta carta con el tarot Osho Sem, que es un tarot que nos describe las energías. Esta carta se llama Darse Cuenta. Lo que significa que la persona por la que estamos preguntando ha hecho un proceso de análisis o está haciendo un proceso de análisis que va a traer como consecuencia el que esta persona venga a nosotros. El que se retome, pues, en algunos casos la relación y en otros casos se retome la comunicación. Ahora, si yo lo veo como un mensaje para ti, como un consejo, pues, ¿qué nos está aconsejando este carro? Nos está diciendo, toma el control de tu vida. Es el momento en el que te hagas responsable de tu vida. Ahora, el carro, para que tú puedas conducirlo a un feliz puerto, tú tienes que aplicar tus cinco sentidos en el aquí y en el ahora. Cuando tú te subes a conducir un carro, y ese carro puede ser desde una bicicleta, en el caso de que no tengas vehículo, una bicicleta, una motocicleta, un carro, una camioneta, o incluso un camión de esos enormes en los que se transportan pasajeros, tú tienes que llevar tus cinco sentidos colocados en el volante, en las palancas de velocidades, y en todo lo que tienes que mover para que ese carro vaya en una línea recta y se dirija hacia el destino que ha elegido. Lo mismo pasa con nuestra vida. Si nosotros tenemos un destino fijado, pero no ponemos nuestros cinco sentidos y no tomamos el control de nuestra vida, pues, es evidente que o vamos a tardar mucho en llegar a ese destino o que definitivamente no vamos a llegar. ¿Por qué? Porque nos podemos estrellar en el camino por no haber puesto atención. Entonces, es el momento de tomar el control de nuestra vida. Ya no se vale, ya no se vale echarle la culpa al de enfrente. Ahora somos responsables y somos capaces de conseguir aquello que queremos. Entonces, bueno, pues hay que tener esta actitud. Vamos a recordar cuáles son las opciones. Opción uno, pajarito de color rosa. Opción dos, pajarito de color miel. Opción tres, pajarito de color azul. Voy a tratar de ser concreta, de no enrollarme tanto para que te quede lo más claro posible. Vamos a ver. Opción número uno, pajarito de color rosa. Si tú elegiste este pajarito, vamos a ver qué es lo que nos dicen los arcanos mayores en esta opción. Tenemos la muerte, tenemos el mundo y tenemos la rueda de la fortuna. Bueno, mira. ¿Qué es lo que me está diciendo esta energía? En este caso en particular. Estamos ante una relación que evidentemente está sufriendo una distancia y un enfriamiento y eso fue lo que dio origen a que se terminara esta relación. Creo que la persona por la que estamos preguntando en este momento podría estar queriendo cerrar un ciclo con nosotros. Es decir, esta persona en este momento actual, si tú le preguntaras o si tuvieras la posibilidad de entrar en su mente y descubrir qué es lo que está queriendo y qué es lo que está pensando, esta persona realmente quiere terminar la relación y realmente quiere pasar página. Esta persona quiere cerrar ese capítulo en su vida y quiere abrir capítulos nuevos. Sin embargo, a mí me parece que esta persona está en tu vida por destino porque estamos cerrando con la rueda de la fortuna y que aunque esta persona tenga el objetivo actual de querer pasar ciclo, de querer cerrar un ciclo de su vida con nosotros, pues realmente no lo va a poder hacer y te voy a decir por qué. Aquí hay una lección que tenemos que aprender tanto tú con respecto a esa persona como esa persona con respecto a ti. Entonces, esta relación a mí me la está describiendo estas cartas. Como que estamos en un momento de frialdad, estamos en un momento en el que está terminada, pero esto puede cambiar, esto puede retomarse a como estaba anteriormente. La situación aquí es que al tener dos cartas que tienen una figura redonda, estamos hablando de una relación cíclica. A mí no me extrañaría que al salir estas cartas estuviéramos hablando de una relación que muere y renace constantemente, pero desafortunadamente no con los cambios que se tienen que dar para que surja de una manera sana y para que se estabilice. Creo que el hecho de que nos salga la carta de la muerte en primer término, sí nos está describiendo la situación, pero también a ti te está diciendo que se requiere transformar la manera en la que nos venimos relacionando con esta persona porque hasta el día de hoy ha sido muy cíclico. Por eso tienes que tomar el control de tu vida y tienes que saber hacia dónde te quieres dirigir. Y una vez que sabes a dónde te quieres dirigir, es decir, yo quiero permanecer en una relación de idas y vueltas o quiero estabilidad. Si quiero idas y vueltas, lo tengo y esta persona se fue, pero va a retornar. Ahora quiero estabilidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí hay algo que yo tengo que aprender y creo que lo que tengo que aprender es a poner límites, a reconocer mi propio valor en la relación porque me parece que estamos pensando que la persona que estaba con nosotros era como un regalo del cielo y no estamos viendo que nosotros también hemos sido un regalo del cielo para esa persona. Entonces no te está haciendo un favor, tú no le haces un favor. Una pareja se complementa, pero tenemos que estar conscientes ambas partes del valor que tenemos. Vamos a ver qué nos dice el tarot con respecto a esta personita especial. Pero yo la veo queriendo cerrar ciclo, pero aún cuando él o ella quiera cerrar ciclo en este momento, pues hay algo que todavía tienen que aprender. Mientras no lo aprendan, esto todavía no se ha terminado. Lo que significa que no está cerrada la posibilidad de estar con esta persona. Tenemos un rey de copas, tenemos un cinco de espadas, tenemos la carta de la justicia, tenemos el mago, voy a hacer a un lado las cartas para que no nos quiten espacio, tenemos el cuatro de oros, tenemos la muerte, nos vuelve a salir la muerte, tenemos el nueve de copas y tenemos el siete de espadas. En el fondo de la lectura tenemos un ocho de oros. Mira, tenemos dos cartas redondas con una figura redonda, el mundo y la rueda de la fortuna. Tengo la carta de la justicia, que es una carta con un número ocho, es el arcano mayor número ocho, por lo menos en este mazo del tarot. Tengo el ocho de oros en el fondo de la lectura. Y esto me confirma lo que te estoy diciendo. Estamos en un momento en el que aparentemente la relación está muerta y realmente eso es lo que quiere tu personita especial, pero realmente esto no se ha terminado y no se ha terminado porque aquí hay una lección que tiene que aprender esa persona, pero que tienes que aprender. Tú tienes que identificarlo. ¿Cuáles son los patrones de conducta que yo he venido repitiendo? No solamente en esta relación, sino en mis relaciones anteriores. Acuérdate de esa frase que tiene Einstein, que yo no sé si verdaderamente la dijo porque no está confirmado, pero dice que cuando tú haces las mismas conductas o realices las mismas conductas, no puedes esperar un resultado diferente. Entonces aquí yo creo que ya llegó el momento de cambiar la dinámica, ya llegó el momento de cambiar el patrón de conducta para que verdaderamente se pueda estabilizar. Esta carta del ocho de oros en el fondo de la lectura de lo que me está hablando es de que esta relación se puede salvar, pero que implica trabajo. Y otra vez me regreso a este fondo de la lectura. Ese trabajo consiste en tomar las riendas de tu vida. Ya te repito, ya no podemos estarnos victimizando y culpando a la otra persona. Yo asumo mi responsabilidad y yo cambio en lo que tengo que cambiar para poder salir de esta situación. Yo creo que esta persona por la que estamos preguntando tiene sentimientos por ti porque sí los tiene. Tenemos un rey de copas y el rey de copas pues es el rey de las emociones, pero es una persona que llega a ser egoísta en muchas ocasiones porque tiene el cuatro de oros aquí. Entonces te quiere, pero te quiere a su manera, te quiere de una manera egoísta, te quiere con cierta posesión, te quiere como con sus propias reglas. Entonces, aun cuando tiene sentimientos, el sentimiento que él tiene o ella tiene con respecto a ti es un sentimiento egoísta, en donde él o ella se pone en primer término, se cierra ante ti, te pone una barrera y aunque te valora mucho, pues no te lo está demostrando. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tiene los sentimientos, pues con este cuatro de oros nos habla de una persona que se pone una coraza para no demostrarnos esos sentimientos. Creo que entre ustedes se ha dado cierto conflicto y que este conflicto pudo haber sido pequeño, pudo haber sido de cualquier tamaño este conflicto, pero creo que es el que dio lugar a este alejamiento, a esta terminación. O puede ser que no sea un solo conflicto, sino que sea una serie de conflictos que se han venido concatenando, que han venido uno tras otro, tras otro, tras otro, y lo que han hecho es enfriar la relación. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales esta persona de alguna manera quiere pasar página y quiere cerrar este capítulo en su vida, porque creo que la relación entre ustedes se volvió, en determinado momento, se volvió sumamente conflictiva y esto puede ser que seamos celosos o puede ser que él o ella sea celosa. Entonces, aquí estamos hablando de que se han dado dificultades, se han dado discusiones y eso es lo que ha hecho que se enfríe esta relación. Creo que esta persona está haciendo un análisis, un análisis profundo y si no lo está haciendo, creo que está próximo a hacerlo, porque tenemos la Carta de la Justicia y la Carta de la Justicia nos está hablando precisamente de eso, de poner en una balanza. ¿Me conviene estar en esa relación? No me conviene estar en esa relación. Creo que, aunque sí tiene sentimientos y esos sentimientos vienen de un pasado, pues creo que actualmente no está tan seguro de tenerlos, por eso le den que no debes permitir hacer este balance para que pueda comprobar si hay sentimientos o no, porque de acuerdo a lo que él o ella está pensando, tú en su vida representas la pasión, tú en su vida representas la intensidad, la fiesta, la algarabía, pero no es el amor profundo porque tenemos el nueve de copas y el nueve de copas nos habla de una relación muy intensa, pero poco profunda, que tiene más que ver con la piel y con el cuerpo que con el corazón. Entonces, esta persona creo que está analizando muy seriamente el hecho de que realmente le merezca la pena estar en esta relación o no. Estamos cerrando con el mago, con el mago y con el siete de espadas. Mira, aquí yo te voy a decir algo, creo que sí se puede dar un cambio en la manera de pensar de esta persona. Creo que te puede llegar a plantear, después de estar pensando en ya dar carpetazo a esta relación. Esta persona podría dar un giro en sus emociones y podría pensar en crear un nuevo comienzo contigo, pero yo sí te pediría que tuviéramos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esta persona no es del todo sincera. Ya lo habíamos visto, sí tiene sentimientos, pero sus sentimientos son egoístas. Sus sentimientos son primero él, después él y al final si le queda un poquito estarás tú, pero hay que tener cuidado porque creo que sí te podría promover, prometer un comienzo, pero que ese comienzo no va a ser del todo sincero y que te podría volver a lastimar en un momento determinado. Entonces, bueno, pues tú, mejor que nadie conoces cómo es esto, sí puedes rescatar esta relación, va a implicar trabajo, pero de momento esta persona, aunque tiene sentimientos como se está poniendo en primer lugar lo que quiere es pasar página, aunque creo que como hay algo que hay que aprender todavía, esta persona podría estar retornando, te podría estar planteando un reencuentro, pero creo que no es del todo sincero. Permíteme un segundo. Vamos a sacar tu mensaje de parte del oráculo del amor, vamos a ver qué podría estar pasando con esta personita en los próximos 10 días. Vamos a ver. Quiero un consejo, un aviso, una señal para las personas que eligieron la opción 1, que es el pajarito de color rosa. Tenemos un dragón aquí. Fíjate que yo te dije que una de las cuestiones que había hecho que esta relación se enfriara un poco son los conflictos. Me parece que ambos son de carácter fuerte y que ambos han dicho palabras que les han lastimado al otro, porque el dragón, ¿qué es lo que hace? El ladrón lanza fuego por la boca y ¿qué es lo que pasaría si a ti te alcanzara una chispa de fuego de este dragón? Pues evidentemente te lastimaría, te quemaría. Creo que aquí el problema tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con las palabras que se han dicho y tiene que ver con los conflictos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que te dice en este caso el oráculo del amor. Nos dice, ¿por qué dejas que tu mente se ponga a cavilar los asuntos que solo le atañen a tu corazón? Pensar, pensar, pensar. Si piensas demasiado, la voz de tu corazón se va haciendo cada vez más pequeña, hasta que llega un momento en que ya no logras escucharla. Que no gana mucho dinero, que no es muy guapo, que le gustan las fiestas, que sueña con recorrer el mundo en vez de establecerse. El amor no es una hoja de bingo donde puedes ir acumulando puntos. Piensa menos y siente más. Bueno, aquí creo que lo que te están diciendo y creo que este mensaje con todo y que lo sacamos al azar no va a aplicar en todos los casos porque yo creo que aquí quien es mental es tu personita especial y no tú. Aquí yo creo que si tú estás viniendo a esta lectura es porque en determinado momento esta persona te dio el portazo o dio el carpetazo por egoísmo a pesar de tener sentimientos, él o ella se colocó en primer lugar y me parece que es él o ella quien está pensando de esta manera. Entonces yo creo que si tú tienes dudas del por qué está actuando esta persona de la manera que lo está haciendo contigo es porque está pensando mucho. Yo te dije esta persona con esta carta de la justicia está haciendo un análisis de esta relación ¿le merece o no le merece la pena? ¿Y qué preguntas se está haciendo? Dice que no gana mucho dinero que no es muy guapo que no le gustan las fiestas que sueña con recorrer el mundo en lugar de establecerse me parece que esta persona se hace muchas preguntas respecto de ti me parece que esta persona independientemente de que tiene sentimientos por ti es una persona que los sentimientos bueno sí los tiene pero tenemos el cuatro de oros y entonces ¿qué es lo que hace con el cuatro de oros? Dice yo sí tengo sentimientos pero creo que para estar en una relación los sentimientos no me bastan yo necesito ver que aparte haya algo que me convenga de esa persona entonces bueno pues tú tendrías que valorar si tú puedes estar o no con una persona con estas características porque creo que esa es la lección que tú tienes que aprender a no repetir patrones y a valorarte y a ponerte en primer término no es suerte que esa persona esté contigo creo que esa persona es afortunada en tenerte a ti pero creo que lo están planteando a la inversa vamos a ver opción número dos que es el pajarito de color miel o de color amarillo maple vamos a ver cómo está la energía de esa persona en este momento con respecto a ti tenemos la emperatriz tenemos el colgado y tenemos la templanza pues mira que tienen una tiene una energía positiva aunque es una energía lenta sí yo sé que odiamos la lentitud que no nos gusta que nos digan que tenemos que esperar pero así son los procesos en esta vida y por eso es por los que no todas las personas logran llegar a la meta que se proponen porque no todas las personas son perseverantes y no todas las personas tienen la paciencia de esperar además déjame decirte que el hecho de tener paciencia viene siendo un termómetro para el amor es lo que va a determinar qué tan grande o qué tan pequeño es el amor que tú sientes con respecto a esta persona yo creo que la persona por la que tú estás preguntando es una persona que le encantas que le atraes mucho que le encantaría volver a ser pareja contigo pero que considera que no es el momento este no es el momento según él o ella para actuar él o ella considera que tiene que hacer sacrificios que todavía no está dispuesto a hacer pero que en algún momento sí los va a realizar que por lo pronto esta persona considera que tiene que mantenerse distanciado pero que cuando haya pasado este periodo de prueba o sacrificio esta persona sí tiene pensado buscar una reconciliación contigo y además una reconciliación en la que pueda ceder en muchas cosas o en muchos aspectos que tú le pudiste pedir anteriormente y que no estaba dispuesto a hacerlo pero ahora yo creo que sí va a estar dispuesto a ceder vamos a ver qué nos dice el tarot con respecto a esta situación tenemos el juicio tenemos el ángel de la noche tenemos la estrella que cartas tan positivas y tenemos puros arcanos mayores y aparte un comodín que únicamente aparece en el tarot de la noche y tenemos cartas muy positivas tenemos el rey perdón el caballero de espadas tengo el ermitaño tengo el rey de oros y tengo el paje de bastos en el fondo de la lectura tengo el colgado el colgado se está repitiendo mira aquí lo tenemos de hanged man el colgado y el colgado lo tengo aquí como carta central la buena noticia cuando nos sale el colgado es que estamos hablando de que esto es un parón es un compás de espera es un paréntesis pero no es una terminación definitiva pero la mala noticia es que va a tardar esto va a tardar es un proceso muy lento si me sale la emperatriz que me habla de lentitud y luego me sale el colgado pues si estamos hablando de que esta reconciliación va a llegar pero va a llegar lenta y yo te diría que esta persona ya se lo está planteando o sea ya es algo que está meditando creo que tenemos el juicio mira el juicio no sé si tú has visto la serie Dark que está ahorita en Netflix bueno pues me recuerda esta carta a esa serie donde esta persona creo que de alguna manera quisiera retroceder en el tiempo y quisiera retornar a tu lado ¿por qué? porque creo que él o ella está consciente por fin de que la felicidad la abundancia está contiguita no es así que tiene la emperatriz aquí pero creo que esta persona por vez primera no quiere actuar de manera impulsiva no quiere actuar de una manera irreflexiva aquí nos está apareciendo un caballero de espadas pero mira la diferencia que tiene este caballero de espadas con cualquier otro mazo del tarot mira aquí tengo el del fuego el del fuego que va entre chispas y va a todo galope y bueno no tengo a la mano otros caballeros de espadas pero en la mayor parte de los mazos del tarot el caballero de espadas es una ilustración en la que nos aparece un caballo a todo galope lo que significa que tiene que ver con el impulso pero en este caso vemos a un caballero de espadas arrodillado lo que significa que está meditando en el retorno pero está meditando en que quiere un retorno a la época luminosa la época bonita de tu relación ya lo está pensando pero no tiene prisa por primera vez esta persona no tiene prisa creo que por difíciles que hayan sido las situaciones que se dieron entre ustedes por múltiples que hayan sido los obstáculos que se dieron entre ustedes se van a allanar se van a allanar se van a quitar como que el destino les va a ayudar porque estamos teniendo la carta del ángel de la noche que es una especie de comodino y esta comodino está diciendo mira lo que hay ahorita que está obstaculizando en algún momento va a desaparecer confía confía porque aquí si tiene mucho que ver el control que tú tomes de tu vida pero también tiene mucho que ver el universo y tu poder superior creo que el universo y tu poder superior te van a ayudar muchísimo para que todo se solucione en el momento en el que tú menos te lo esperes pero vas a tener que esperar y vas a tener que aprender a estar solo porque tenemos la carta del ermitaño en el momento en el que tú aprendas a disfrutar de tu propia compañía creo que es cuando el camino se va a allanar para ustedes se puede dar un nuevo comienzo porque tenemos la estrella pero la estrella nos habla de que ese comienzo se va a dar cuando nosotros hayamos sanado interiormente y cuando esa persona haya sanado interiormente y cuando ese proceso de sanación se dé creo que para ustedes viene una época de estabilidad porque tenemos un rey de oros y el rey de oros es una energía de concreción aquello que tengo en la mente aquello que tengo en el corazón lo voy a poder tocar lo voy a poder palpar realmente va a suceder pero qué es lo que tengo que hacer bueno pues tengo que mantener mi mente positiva porque yo tengo un éxito con esta persona tú tienes un éxito con esta persona pero va a depender de que tu mente esté positiva de que tú tomes el control de tu mente no le permitas a tu mente pensar de una manera negativa hace un rato que hice las preguntas de sí en alguna de las opciones salió la carta de la fuerza y te dije es importante que mantengas a raya tu mente haz como hacen en Alanón solo por hoy solo por hoy no permito entrar pensamientos negativos a mi mente solo por hoy pensaré de manera positiva y así cada día y trata de hacerlo durante 21 días para que tu mente se acostumbre a pensar bien de los demás a pensar bien de las situaciones a pensar bien de lo que viene hacia ti para ti viene un comienzo con esta persona entonces bueno pues hay que tener confianza porque aquí el comienzo se va a dar vamos a ver qué es lo que te dice el oráculo del amor a ver queremos un consejo un aviso o una señal para las personitas que eligieron el pajarito de color maple vamos a ver cualquiera de las que abra es correcta para ti vamos a ver pues mira tenemos una luna una luna creciente yo creo verdad creo que aquí nos habla de la confusión pero de que la confusión ya está comenzando a ceder ya no vemos esa luna llena enorme sino que vemos un pedacito de la luna que se está asomando y que nos habla de la confusión que puede tener esta persona todavía pero que ya es menos que ya cada vez se va aclarando más en su mente qué es lo que realmente quiere contigo vamos a ver cuál es el mensaje que te trae el oráculo para ti te dice dicen que para atraer el amor hay que comenzar por amarse una misma que para hacerse merecedora del corazón del otro hay que conocer y comprender los entresijos del propio entonces qué es lo que nos están pidiendo fíjate que tenemos aquí dos cartas que me parece que se relacionan con este mensaje que te quiere dar el oráculo tenemos la emperatriz y tenemos la estrella la emperatriz si seas hombre o seas mujer para mí te representa a ti y la emperatriz nos dice tú tienes que centrarte en ti es uno de los consejos que te da y qué es lo que te está diciendo aquí para atraer el amor primero quiérete a ti mismo ámate a ti mismo ponte en primer lugar descubre tu atractivo tu belleza tu abundancia descubre tu resplandos tu luz esa luz que hechiza y que encandila a las personas cuando te conocen tienes que volver a trabajar en tu brillo para que puedas recuperar el amor de esta persona de la manera que tú quieres que sí lo vas a hacer aunque va a pasar un tiempo pero creo que si tú trabajas en este consejo que te está dando el oráculo pues no se va a atrasar tanto me parece que podría llegar un poco más rápido este acercamiento o esta reconciliación por último el pajarito de color azul ¿qué pasaría con tu personita especial? tenemos el sumo sacerdote tenemos el diablo y tenemos a la sacerdotisa hay una conexión tremenda entre ustedes tenemos tanto el sumo sacerdote como la sacerdotisa que me hablan de que esa conexión es más mira puede ser una conexión de cualquier naturaleza pero yo creo que lo que los une y lo que los ata porque tenemos el diablo y nos habla de que se sienten atados el uno al otro es su mente es su espíritu creo que aquí ha habido una conexión que va mucho más allá del cuerpo que va mucho más allá del corazón es una conexión álmica es una conexión álmica que nos tiene atados y que hace que ni la persona por la que estás preguntando ni tú la puedas soltar ahora esto me habla de la conexión que ustedes tienen pero también te puedo decir que si yo interpreto por separado estas cartas yo te podría decir que aquí se va a abrir de nuevo la comunicación que aquí se podría restablecer el diálogo que se podría tratar de llegar a un acuerdo porque hay una enorme atracción de la que no me puedo escapar pero tampoco se puede escapar él o ella y aunque no muestre todas mis cartas pues creo que hay sentimientos que se han llevado de manera oculta y que en algún momento estos sentimientos ocultos y el deseo de avanzar es lo que va a hacer que no se suelte esta conexión y que esta personita te busque vamos a ver que nos dice el tarot con respecto a esta situación tenemos el diablo nos está saliendo por segunda ocasión el diablo tenemos el 10 de bastos tenemos el mundo tenemos el caballero de bastos el 2 de oros el 5 de copas la emperatriz ah no no la emperatriz no nos salió aquí y tenemos el 4 de espadas en el fondo de la lectura tengo un 9 de espadas bueno pues yo te diría que aquí está esta conexión tan fuerte y esta atadura de la que sienten que no se pueden librar ninguno de los dos les está haciendo sufrir les está haciendo pasar noche sin dormir aquí le dan muchas vueltas al pensamiento por las noches traten por lo menos tú que tú si estás escuchando este mensaje trata de pensar menos y de actuar un poco más trata de tomar tal y como te dijo el carro el control de tu vida y el control de tus emociones para que para que realmente estas cosas puedan avanzar para que pueda avanzar esta persona yo veo esta persona tremendamente atada a ti o sea se siente sumamente apegada a ti te necesita para tener equilibrio en su vida pero creo que esta persona podría tener alguien más en su vida porque si no sale el diablo y tengo un 2 de oros pues estamos hablando de una persona que se siente tremendamente atada a ti y que te va a buscar por esa atadura pero que al mismo tiempo tiene un conflicto ¿por qué? porque él o ella sabe que existe alguien más en su vida y que el venir a ti sería cometer una infidelidad no obstante creo que eso no es algo que le va a preocupar mucho y que terminará haciéndolo es una persona que estando lejos de ti se siente se siente que se incendia ¿por qué? porque le encantas físicamente porque te necesita físicamente aquí la conexión que yo estoy viendo te lo repito es una conexión muy mental pero también es una conexión muy pasional entonces esta persona creo que tiene muchísimas fantasías contigo de naturaleza erótica y eso hace que al no estar contigo siente que se incendia y siente que te ha perdido y siente que ha perdido a alguien muy valioso y hace que su ánimo su estado de ánimo se venga abajo creo que esta persona va a estar estableciendo contacto contigo a través de algún medio electrónico creo que te podría hablar de nueva cuenta de formar una pareja pero creo que te estaría confesando de que no podría o no no está dispuesto a dejar la otra relación que tiene en el caso de que la tenga entonces creo que si se va a estar comunicando pero que se va a sincerar contigo en el sentido de que bueno pues la relación al salirnos aquí la sacerdotisa el diablo con el dos de oro si aquí tengo la emperatriz pues creo que te va a proponer llevar esta relación de una manera oculta que nadie más lo sepa hay que tener cuidado o personita que elegiste esta opción a mí no me gustan estos finales pero te los tengo que decir veo un caballero de bastos que me confirma que esta persona te va a buscar te va a buscar con una gran pasión pero después tenemos un cuatro de espalos entonces me parece que viene y después se retira un poco hay que tener cuidado con esto porque hay una enorme atadura pero la atadura no no radica con los sentimientos no está en los sentimientos la atadura que existe entre ustedes tiene que ver con el sexo con la pasión y hay una conexión mental muy fuerte muy fuerte pero no está involucrado el corazón entonces este tipo de atracción que es lo que pasa si me siento atado a la persona pero estoy que me quemo me consumo de tanto fuego por el deseo que tengo por otra persona pero que es lo que pasa que cuando tengo intimidad con esa persona ese fuego se apaga y entonces yo también me apago y me retiro hay que tener cuidado con esto vamos a ver que es lo que nos dice el oráculo de Lamos que es lo que quiere decirle el oráculo del amor a las personitas que eligieron este pajarito de color azul cualquier página en la que yo lo abra va a ser la correcta para ti tenemos un corazón floreciendo y yo creo que aquí tenemos que empezar a trabajar en eso personita que elegimos el pajarito de color azul hay que trabajar en que el amor florezca en el corazón de esta persona porque por lo menos en estas cartas yo no veo amor veo mucha pasión y veo una gran codependencia pero no veo amor entonces hay que empezar a trabajar en que el amor florezca yo creo que sí puede florecer pero bueno pues vamos a tener que cambiar nuestra dinámica de relacionarnos con él o con ella vamos a ver cuál es el mensaje te dice ¿ya has escuchado eso de que el amor se cultiva como si se tratara de una planta? ¿verdad? bueno pues ¿qué tal un poco de jardinería hoy mismo? es lo que te decía trata de trabajar en conectar con esa personita trata de de que conozca cuáles son tus sueños cuáles son tus metas de que te cuente cosas que no le ha contado a alguien más hay coach que tienen videos especializados para poder conectar emocionalmente con una persona pero el consejo que yo te doy siempre con mucho cariño y con mucho respeto es que son buenas las estrategias pero son todavía mucho mejores las convicciones cuando tú estás convencido de que tienes que hacer un cambio ese cambio funciona ¿por qué? porque lo estás haciendo con carácter lo estás haciendo con autoridad y lo estás haciendo con convicción pero cuando sigues una estrategia la estrategia se cae en cualquier momento porque es una máscara así que bueno pues trata de cultivar el amor porque aquí hay un gran encadenamiento pero no tiene nada que ver con el amor muchísimas gracias te invito a suscribirte a regalarme un like o un dislike según te haya gustado o no y te comento que mañana salen todas las lecturas de futuro inmediato en el amor de los 12 signos muchísimas gracias 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 gracias